A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Y yo quiero decirles que al mensaje de hoy le he titulado Dios se hizo hombre para que usted y yo nos hiciéramos familia de Él Fíjese bien, hay quienes dicen pero es un error Hay quienes dicen Dios se hizo hombre para que tú y yo nos hiciéramos Dios Y no es así, verdad, o sea una cosa es que cuando Dios se hace hombre Cuando Dios se manifiesta en forma humana, cuando Dios se manifiesta en carne Es el mismo Dios que llega hasta nosotros O sea, Él participa de una humanidad y es el mismo Dios el que llega hasta nosotros Pero lo hace con el propósito de que nosotros tengamos la plenitud de su naturaleza espiritual Así es que hermano, hermana, vamos a poner atención Porque yo siempre voy a decir Y yo sé que a poco incomodo a muchos predicadores Pero siempre voy a decir Que por lo regular la iglesia cristiana de estos días Está más relacionada con lo que es lo religioso Está más relacionada con lo que es el entendimiento humano Y está muy poco relacionada con lo que es la revelación divina Entonces Yo solamente les digo Piénselo Lea en la Biblia Medítelo Pero no ha habido otra iglesia Más espiritual Que la iglesia Que nació el día de Pentecostés Del día de Pentecostés Hasta un determinado momento La iglesia fue solamente iglesia espiritual Es decir El Espíritu Santo tomó aquel grupo de gente Y los movía Imagínese Dice la Biblia Que la misma gente sentía De pronto que si tenía su casa y un terreno por ahí Que no hacía nada en el terreno Sentía y lo vendía Y entregaba el dinero a los apóstoles para la obra Ve Y dice que no había necesidades entre los hermanos Porque se cubrían las necesidades de todos Era un amor Se mantenían todos unidos Comían todos los días juntos Todos los días estaban en la iglesia Estaban mejor que nosotros Vamos a ser honestos Porque el Espíritu Santo Los movía Cuando el Espíritu Santo Te mueve No es una carga Es un privilegio Servirle al Señor A mí hay veces que la gente acá me dice Hermano Rodríguez ¿Por qué no abre una iglesia? Por allá Por donde yo vivo Y les digo Pues ¿Dónde vive? Hermano estoy lejos Como a 15 minutos No hombre 15 minutos los hago yo de rodillas En una mañana Como me dice que quiere una iglesia a 15 minutos Cuando en Centroamérica y en México Hay personas que caminan dos o tres horas Para llegar a escuchar la palabra de Dios Y en las noches salen de ahí Y se van a internarse en el monte Para llegar a sus casitas por allá Gozosos de haber estado en la presencia del Señor Y haber estado escuchando palabra de Dios ¿Entendemos hermano? Entonces una vez más le digo La iglesia Que estuvo más cerca de Dios Fue la iglesia del principio Cuando se derramó el Espíritu Santo Y la iglesia Que ha estado más retirada de Dios Somos nosotros en este tiempo Porque hay que tomar en cuenta Que la maldad se ha multiplicado Y el Señor dijo Cuando se multiplique la maldad El amor de muchos se enfriará Puede ser que haya muchas iglesias por todos lados Pero no hay la misma palabra de Dios No hay el mismo ambiente espiritual Ahora ya como que son iglesias desechables Ya se hace lo que quiera Y el pastor hace lo que le da su gana Y los hermanos también No hay respeto a la presencia del Espíritu Santo Porque la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice Que el Espíritu Santo No solamente está en cada persona Allá dentro de cada persona Sino que el Espíritu Santo Ha formado de nosotros un solo cuerpo El Espíritu Santo El Espíritu Santo está en medio nuestro Ministrándonos para que podamos nosotros amarnos Para que podamos ayudarnos Para que podamos apoyarnos Y muchas veces hay muchos hermanos Que tienen problemas O hay pastores que están maltratando al rebaño O hay pastores que hay personas que les caen bien Y personas que no les caen bien Y hacen la separación Y eso no es agradable a los ojos de Dios Hay iglesias donde pueden ser solamente los blancos Los que se sienten bien Pero sienten un negrito ahí Y ya les espantó la bendición Hermanos Cuando el Señor nos llama El Espíritu Santo Nos une en un solo cuerpo Yo siempre les digo hermanos Yo tengo dos piernas ¿Se han dado cuenta usted que tengo dos piernas? Y tengo ya más de 73 años Y cada madrugada Yo despierto Y encuentro a las dos piernas así juntas Una con la otra Y durante la noche están ahí Y aunque yo tenga pesadillas Una pierna no maltrata a la otra Al contrario A veces tiene uno comezón en una pierna Y la otra con la unita le está rascando ahí Se ayudan Entonces Nosotros tenemos que Estar conscientes De que el Espíritu Santo Se mueve Dentro de nosotros individualmente Y se mueve entre nosotros Imagínense nada más La bendición Que deberíamos tener Usted y yo en este lugar Bendito el nombre del Señor Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios Una vez más Les doy el título del mensaje Para que se dé una idea Por donde voy Dios se hizo hombre Para que usted y yo O para que nosotros Nos hiciéramos Del pueblo de Dios Para que nos hiciéramos Su familia Hay algo muy hermoso Que yo quisiera compartirles Y de esto yo creo que muy pocos Tienen la revelación Porque tiene que ser revelación De parte de Dios Nosotros estábamos Alejados de Dios Desconectados De la presencia de Dios El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Dice Que Estábamos Echados de la presencia de Dios Cortados de la presencia de Dios De manera que cuando nosotros Creímos en Cristo Nosotros Ya tuvimos acceso A la gloria de Dios El que cree en Cristo Tiene vida eterna Piensa en esto ¿Cuántos han creído en Cristo? No pero una mente Corazón ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más ¿Cuántos han creído en Cristo? Así se habla Así se responde Es que hermanos Tiene que haber ese regocijo Y piensa en esto Yo tengo al menos 45 años Predicando estas cosas Y a mí no va a haber Una persona que me diga No ese hermano Ya está viejito Se le acabó el ánimo Pues hay veces Que me siento enfermo Y no vengo Pero nada más Que pueda yo vengo Y no vengo A ver si puedo Sino porque puedo Vengo Dicen ahí en mi tierra Si me entiende Entonces hermanos El propósito De Dios Para usted Y para mí Fue especial Porque Usted y yo Estamos aquí Pero no está El resto del mundo En este momento Adorando a Dios La gran mayoría De la humanidad Está en maldad Está en pecado Está haciendo Lo que le da su gana Ignorando a Dios No tiene tiempo Para Dios Y usted y yo Estamos aquí Porque Dios Puso atención En usted Y el sintió Llamarle Para que fuera Parte de su pueblo Y le llamó Gloria a Dios Hermanos Lo que es El poder De la palabra De Dios Le digo Yo en mi casa Hermanos Vengo de una familia Muy religiosa En la casa De los abuelitos Por parte De mi madre Había una imagen De Cristo De mi tamaño Con pelo natural Que hasta me daba miedo Porque era pelo natural Entraba uno A la casa Y era imponente Aquella imagen Ahí Y yo vengo De una familia Donde por parte De la madre La abuelita Tenía que enseñarnos A rezar el rosario Y cuando lo aprendíamos Ahí nos pedía La abuelita Por parte del padre Para aprender A rezar el rosario Y lo aprendíamos Por dos lados Con sus misterios Gozosos Y dolorosos Y toda la cosa Fíjese Pero cuando vino El evangelio Rompió Con todo eso Se adueño De mi corazón Porque Dios Decidió Salvarme Porque Dios Decidió Revelarme Su gloria Su gracia Y aquí es donde Yo quiero Que usted se ponga A pensar Nosotros Estábamos Alejados De la gloria De Dios Estábamos Lejos De la gloria De Dios Y de pronto Alguien nos Hablo de Cristo Y nos habló Que Cristo Murió Y que Cristo Resucitó Cuando se nos Habla Que Cristo Murió Nosotros Nos identificamos Con el Cristo Que murió Y ya quedamos Unidos Al Cristo Muerto Pero como El Cristo También resucitó Y nos dicen Los que nos Hablan Del Evangelio Que Cristo No solamente Murió Sino también Resucitó Y nosotros Creemos en Él Entonces No solamente Nos declaramos Muertos Sino Resucitados Para ser Propiedad De Cristo Jesús Así dicen Romanos Capítulo 7 Que nosotros Resucitamos Para ser De otro Ya no Para ser De Satanás Ya no Para ser De la tradición Ya no Para ser De la religión Ahora Para ser Del Cristo Vivo Propiedad Del Cristo Vivo Bendito Sea El nombre Poderoso Del Señor Grábese Esto Vamos a leer Esta escritura Y usted se va a dar Cuenta De algo De que Desde la Gloria De Dios Hay un plan Y ese plan Es Traer A Eleodoro Cruz Desde El lugar Donde se encuentra De pecado De maldad Que va directo A la condenación Eterna Lo llama De allí Y lo trae Hasta la misma Gloria Pero no es Un extraño El que viene A Eleodoro Cruz Para llevarlo A la gloria Es El mismo Dios Que se manifiesta En forma De hombre Llega A formar Parte De nuestra Sociedad Y nosotros Teníamos Que morir En la cruz Por nuestros Pecados Pero de que Serviría Que muriéramos En la cruz Es decir Si nos dijeran Bueno Tu pecaste Y la paga Del pecado Es muerte Tienes que morir Pues nosotros Morimos Por causa Del pecado Y nos vamos Al infierno A la condenación Eterna Pero porque hermanos Si morimos Pues si morimos Pero éramos pecadores A donde más íbamos a ir Pero como Cristo vino Y Él es puro Y Él no tiene pecado Y Él muere En lugar nuestro Él toma Nuestro lugar Él Lleva El castigo Sobre Él Que merecíamos Tú y yo Entonces Al creer Que Cristo murió Y resucitó Nosotros somos Arrancados Desde ese estado De condenación Y somos Llevados A la misma Gloria Por eso Mis hermanos Les digo Que muy pocos Lugares Para no mencionar Personas En muy pocos Lugares Se dan a conocer Estas cosas Cuáles cosas Hermanos Rodríguez Mire lo que dice ahí Dijimos que era Juan capítulo 17 Versículos 21 En adelante Mire que dice La palabra de Dios Le voy a leer En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Y dice así En el verso 21 Hablando el Señor El Señor Ahí está Orando Y dice Te pido Que se mantengan Unidos Entre ellos Verso 21 En la oración Del Señor Jesús Estaba diciendo Mi petición Es que Todos Los cristianos De la iglesia Del cuerpo De Cristo En el área De los ángeles En la ciudad De Bell Gardens Se mantengan Se mantengan Unidos Fíjese bien Que no se separen Que no vean Diferencias Que no sientan Celos Que no haya Divisiones La oración Del Señor Era esa Fíjese bien Fíjese bien Fíjese bien Una vez más Juan Capítulo 17 Versículo 21 Te pido Que se mantengan Unidos Entre ellos Y que así Y que así Como tú Y yo Fíjese bien Ahí me detengo Un poquito Cristo Está Orando Al Padre Así dice La palabra De Dios Y por eso Hay gente Que dice ¿Y cómo es Que usted Dice Que Dios Se hizo Hombre? Si el Hombre Jesús Está orando Al Padre Es que estamos Hablando De que El que está Hablando Ahí El que está Orando Ahí Es tan Hombre Completo Que necesitaba Orar Y enseñarnos A usted Y yo Es que Aunque era El mismo Dios Cuando estaba Orando Estaba En una Naturaleza Humana Semejante A la de este Hombre Que tomó Para participar Con nosotros Porque no Podría Derramar Sangre Para libertarnos Del pecado A menos Que participara De una Naturaleza Humana Semejante A la nuestra Pero que hubiera La diferencia Que el No tenía Pecado Me va Entendiendo Hermano Entonces Aquí le digo Cuando usted Lea en la Biblia Que habla El hijo De Dios O que usted Lea el hijo De Dios Está haciendo Referencia A la Manifestación En carne De Dios Muchas Veces Usted Va a leer En la Biblia Muchas Veces Usted Va a leer En la Biblia Donde Dice Jesús Vino Del cielo Fíjese Bien Ahí hay Que entender De que Si hablamos De Jesús 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 No vino Del cielo Porque hablar De Jesús Jesús Es la Persona Y esa Persona Tomó Forma En el Vientre De María ¿Verdad? Pero si hablamos De que es Dios Entonces Dios Viene Del cielo Dios Se manifiesta Desde su Gloria Pero al Tomar Esa Humanidad Ahí es Donde Encontramos Nosotros La frase El Hijo De Dios Cada vez Que usted Vea El Hijo De Dios Quiere Decir Dios Manifestado En carne No se Puede Decir El Hijo De Dios Se Hizo Hombre Porque Habría Que Subir A Jesús A La Gloria Desde Antes De La Encarnación Y Que Él Viniera Desde La Gloria Pero No Acá Apareció La Persona De Jesús Por Ahí Juan Uno Uno Dice En el Principio Era El Verbo La Palabra La Palabra En el Principio Era el Verbo Y el Verbo Estaba Con Dios Y el Verbo Era Dios Habla De La Palabra De Dios Y En Juan Uno Catorce Dice Y aquel Verbo Fue Hecho Carne O sea Dios Se Hizo Hombre Mirándolo En Juan Capítulo Uno Por Su Palabra La Palabra Creativa Y Creadora De Dios Tomó Forma Humana Pero A La Misma Vez Vamos A Leer Más Adelante Que Allí Desde el Verso Dieciocho En Adelante Por Ahí En El Verso Dieciocho Miramos Que Dice Esta Persona Engendró A Esta Este Hombre Engendró A Este Este Engendró A Este Pero Llegando A Un Punto Ahí Dice El Nacimiento De Jesús Fue Así Que Estando María Y José Desposados O Comprometidos Se halló Que María Había Concebido Del Espíritu Santo Se halló Que María Estaba Embarazada Y José Al Darte Cuenta Que María Estaba Embarazada El Que Sabía Dijo Pues Yo Voy A Tener Que Retirarme De Esta Mujer Porque Pues Van A Pensar Que Estamos En Pecado Y Nos Van A Matar A Pedradas Aquí Los Israelitas Y Él Hizo Planes Para Irse Y Su Maleta Le Hablo Dios Y Le Dijo Por Medio De Un Ángel No Tengas Temor Toma María Es Tu Mujer Pero Está Embarazada Pero No Es De Ningún Hombre La Embarazó El Espíritu Santo O Lo Que Tiene En Su Vientre Es Fruto Del Espíritu Santo Y El Espíritu Santo No Engendra Como Nosotros Los Hombres Es Manifestación De Espíritu A La Vida De María Para Tomar Forma Humana Y Estar Entre Nosotros A Donde Le Quiero Llevar Le Quiero Llevar A Que Descubramos Como Iglesia Lo Que Dios Busca Dios Desde Un Principio Tuvo El Deseo De Atraernos A La Gloria Individualmente A Cada Persona Por Eso El Señor Jesús Cuando Está Orando Ahí El Señor Jesús Es Por Decir Así La Cabeza Federal Es La Cabeza Es El Que Nos Guía Es El Que Está Hablando Ahí En Representación Nuestra Y El Señor Jesús Está Orando Como Hombre Como Hombre Perfecto Como Hombre Que Nos Está Guiando Al Resto De Sus Hermanos Porque Somos De Cierta Manera Hermanos Con Cristo Porque Cristo Participó De Una Naturaleza Humana Entonces Somos Hermanos Pero Cristo Es Dios Encarnado Entonces Si Nos Vamos Más Allá Dios Se Hace Como Uno De Nosotros Y En Esa Manifestación En Carne Dios Es Como Nuestro Hermano Y Ahí Nos Conecta A La Gloria Por eso Cuando El Señor Está Orando En Su Oración Dice Grábese Esto Eso Es lo Que Dios Quiere Y Eso Es lo Que Dios Está Buscando Hacer Con Usted Y Conmigo Ponga Mucha Atención Dice Dice Así Pido Que Se Mantengan Unidos Entre Ellos Y Que Así Como Tú Y Yo Estamos Unidos Así Ellos Se Mantengan Unidos A Nosotros Note Esto Vamos A Comenzar Antes De La Encarnación O Antes Que Dios Se Manifestara En Carne O Antes Que Dios Se Hiciera Hombre Solamente Vemos A Dios En La Gloria A Quien Conocemos Como El Padre Llega El Momento Cuando Dios Nos Va A Redimir Cuando Dios Nos Va A Rescatar Necesita De Un Sacrificio En Favor De Los Hombres Se Requiere De Un Hombre Puro Un Hombre Perfecto Para Que Pueda Ser Llevado Al Sacrificio Y Para Que Pague Por Todos Los Demás Para Que Sobre Él Se Caiga Todo El Castigo Y Donde Iban A Encontrar A Un Hombre Así No Había Al No Haber Un Hombre Así Entonces Dios Espíritu Toma Lugar En María Y Ahí Participa Por María De Una Humanidad Perfecta Para Esa Humanidad Perfecta Llevarla Al Sacrificio Por Eso Yo Les Digo Hermanos Dios Estaba En Cristo Cristo Nunca Estuvo Separado De Dios Cristo Siempre Estuvo Unido A Dios Él lo Dice Ahí Padre Que Todos Estos Estén Unidos Como Tú Y Yo Somos Uno Allá En Juan 10 30 Dice Cristo Así Con Todas Las Letras Dice Yo Y El Padre Somos Uno Como Que Yo Y El Padre Somos Uno Si Los Judíos Hermanos Cuando Escucharon Aquello Se Enojaron Porque Ellos Pensaban Y Creían Que Era Una Blasfemia Y Querían Matarlo A Pedradas Así Mataban A Pedradas A Los Blasfemos A Los Que Se Hacían Pasar Por Dios Y Cristo Dijo Claramente Juan 10 30 Yo Y Y Padre Somos Uno Como Que Son Uno Es Que Dios Es Espíritu El Mismo Cristo Dijo En Juan 4 24 Dios Es Espíritu Si Dios Es Espíritu Y Y Acá Tenemos Hijo Y Le Pondrás Por Nombre Jesús El Nombre Jesús Significa Dios Es Salvación O sea Que al Ponerle Jesús El Nombre Jesús Con El Nombre Jesús Estaba Diciendo Dios Está Entre Nosotros Para Salvarnos El Nombre Jesús Quiere Decir Dios Es Salvación El Ángel Le Dice María Vas A Tener Un Hijo Y Le Vas A Poner Jesús El Ángel Le Dice A José Le Van A Poner Jesús Al Niño Y Dice Esto Es Para Que Se Cumpla Lo Que Profetizó Isaías En Isaías 7 14 Que Dijo Que Un Día Una Virgen Una Joven Que No Tenía Relaciones Con Hombre Iba A Tener Un Hijo Y Dice Esto Es Para Que Se Cumpla La Escritura Cuando El Profeta Dijo Y La Virgen Dará Luz Un Hijo Y Se Llamará Su Nombre Emanuel Eso Se Recordó Por El Ángel Dice El Profeta Dijo Que La Virgen Iba Tener Un Hijo Y Que Se Llamaría Emanuel Y Dice Le Ponen Jesús Pero Por Que Jesús Porque Emanuel Quiere Decir Dios Con Nosotros Y Jesús Quiere Decir Dios Es Salvación Y Aquí Tenemos Al Mismo Dios Que Está Dando Salvación Al Hombre Que Cayó De Su Gracia Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya A Donde Le Quiero Llevar Mire Aquí Juan Capítulo 17 Versículos 21 Al 23 El Señor Está Orando Y Hagamos Hermanos Nuestra La Oración Y No Vayamos Por Otro Lado Ignorando La Oración Del Señor El Deseo De Dios Era Tomarnos A Cada Uno Y Llevarnos Hasta Su Presencia Hasta Su Gloria Usted Cree Que El Deseo De Dios Era Llevarnos A Su Gloria Fíjese Cuando Vino Juan El Bautista Decía Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Que Entendemos Por El Reino De Los Cielos Toda La Gloria De Dios El Mismo Dios Entre Nosotros Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Acercado Y Si Una Persona Se Arrepentía A Donde Tenía Acceso Al Reino De Los Cielos Y Que Es El Reino De Los Cielos La Misma Gloria De Dios Cuantos De Nosotros Hemos Creído En Cristo Cuantos De Nosotros Hemos Creído En Cristo Pues Si Ya Creímos En Cristo Desde Que Creímos En Cristo Tenemos Entrada La Gloria De Dios Y La Gloria De Dios Ha Entrado A Nosotros Te Hace Falta El Hermano Luisito Verdeja Pero De Cierta Manera No Te Hace Tanta Falta Mire Cuanto Hace Que Se Nos Fue El Hermano Luisito Hace Tres Meses Que El Esposo De Esta Mujer Uno De Los Ministros Que Teníamos Aquí Se Fue Con El Señor Y Yo Precisamente En Estos Días Hace Dos Días Le Pregunté A Marquitos Y Como Ves A La Hermanita No Hombre Dijo Anda Bien Trabajadora Como Si No Se Le Hubiera Hido El Hermano Luisito Seguramente Que Le Duele Pero Hay Algo Más Fuerte En Ella Es La Gloria De Dios Porque Ella Creyó En Cristo Y La Gloria De Dios La Inundó Si Me Entiende Hermano Eso Es Desea Que Nosotros Entendamos Que El Plan De Dios Era Atraernos A Su Gloria Y Meternos A Su Gloria Fíjese Lo Que Dice Cristo En Su Oración Padre Que Todos Estos Sean Uno Que Estén Unidos En Espíritu No De Palabra No De Que Hermano Y En Cuanto Se De La Vuelta Sacarle La Lengua Porque Eso Pasa En Las Iglesias Pero El Plan De Dios Fíjese Bien Es Que El Hombre Pecador Que El Hombre Que Está En Estado De Condenación Que La Mujer Pecadora Que La Mujer Está Que Va Directamente A La Condenación Eterna Sea Alcanzada Es Dios El Que La Alcanza En Cristo Jesús Dios Se Manifiesta En Forma Humana Hasta Llegar A La Cruz Ahí Muere Por Ti Ahí Muere Por Mi Y El Ese Día Dios Envió A Alguien Para Hacernos Saber Que Éramos Escogidos De El Que Tremendo A Mi Me Llegó Un Hombre Hablarme Ocho Días Después Que Una Mujer Llegó A Comprarle Unas Gallinas A Mi Mujer Aquí En Pomona Aquí En Estados Unidos Nosotros Teníamos Unas Gallinas Ya Nos Habían Cansado Porque Nos Estaban Sacando Los Árboles De Raíz Porque Rascan Por Donde Quiera Acordamos Venderlas Había un Programa De Radio A Las Nueve De La Mañana Donde Usted Vendía Lo Que Quería Y Le Digo A Mi Mujer Sabes Que Pon Las Gallinas Ya De Venta Las Puso De Venta Y Le Hablo Una Mujer Y Le Dice Todavía Tienen Las Gallinas Dice Ya No Las Vaya Vender Pero Sabe Cuánto Quiero Por Ellas No Ni Me Diga Allá Me Dice Solamente Le Voy A Pedir Algo Yo Llego Usted Me Dice Cuánto Cuestan Las Gallinas Le Doy Su Dinero Y Me Da Cinco Minutos Nada Más Ah Fácil Pues Si Fácil Mira Aquí Estoy La Hermana Que Era Mi Esposa Le Dio Cinco Minutos Aquella Mujer Y En Cinco Minutos Se La Pescó Para El Señor Pero No Es Que Aquella Mujer Tenía Astucia O Era Muy Sabia O Era Muy Religiosa De Esas Que No Se Les puede Escapar Nadie Era Que Dios Nos Había Puesto La Mirada Porque Nos Quería En Su Gloria Porque Nos Quería Con Él Y El Señor Nos Alcanzó En Cristo Jesús A Los Israelitas Dios Les Había Anunciado Mucho Antes Que Cristo Naciera Mucho Antes Que El Señor Jesús Naciera Por Allá En Isaías 35 4 Dios Les Dijo A Los Israelitas Por Medio De Isaías Afírmense Anímense Levanten El Ánimo Porque Dios Mismo Vendrá Y Los Salvará Dios Mismo Vendrá Y Los Salvará No Envió A un Ángel A salvarnos Él Mismo Vino Él Mismo Se Hizo Hombre Por Eso Cuando Felipe Allá En Juan Capítulo 14 Versículo 7 Uno De Señor Muéstranos Al Padre Enséñanos A Dios Y Le Dijo El Señor Jesús Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Ustedes Y No Me Han Conocido Felipe El Que Me Ha Visto A Mí Ha Visto A Dios No Es Que Dios Fuera De Cinco Pies Dos Once Pulgadas O Seis Pies Cinco Pulgadas Que Fuera El Señor No Pero Estaba Hablando De La Sabiduría Del Señor Jesús Que No Había Quien Le Atrapara En Una Mentira No Había Quien Le Derrotara Como Le Iban A Derrotar Si Juan Uno Uno Dice Que El Señor Jesús Es El Verbo De Dios Y Que Es El Verbo De Dios Que Se Hizo carne Quien Le Iba A Competir Me Entiendes Hermano Entonces Ahí Podemos Ver Nosotros Como Dios Para Salvar A Toda La Humanidad Cristo Murió No Solo Por Ti Por Mi Que Estamos Hoy Aquí El Murió Por Toda La Humanidad Por Todos Aquellos Que Nacieron Después Por Todos Aquellos Que Están Viviendo Hoy Por Todos Ellos Murió Pero Solamente El Que Creen Cristo Puede Ser Salvo Y Tú Y Yo Creímos En Cristo Pero El Señor Quiere Que Nos Unamos En Espíritu Por Eso Cristo Habla Y Dice Que Todos Los Que Me Siguen Sean Uno Como Tú Y Yo Somos Uno Como Diciendo Así Como Tú Te Manifestaste A Este Mundo En Mí Dice El Señor Jesús Así Como Tú Te Hiciste Hombre En Mí Y Así Como Yo Morí Por Ellos Y Al Creer Ellos En Mí Que Morí Resucité Ya se Hacen Uno Conmigo Que Al Final Todos Seamos Uno En Ti Que Es Lo Que Está Diciendo El Señor Que Dios Desde Su Gloria Tira La Red Por Medio Del Sacrificio De Cristo Y La Resurrección Y Todo Aquel Que Cree En Cristo Que Murió Y Resucitó Es Alcanzado Por Esa Red De La Gracia De Dios Y Es Recogido A La M Gloria De Dios Una Vez Más Les Digo Hermanos Hermanas No Importa Cual Sea El Problema No Importa Cual Sea La Dificultad Siempre Confiemos Y Siempre Creamos En Dios Hay Respuesta Dígense Lo Que Le Digo A Mi La Gente Me Conoce Porque Todo Les Cuento Hace Unos Días Yo Pienso Que Ni 15 Días Yo Me Fui Para México Y Hermanos Nosotros Mi Esposa Y Yo Más Vale Que Oren Por Ella Y Yo Quiero Decirles Estoy Consciente Y Sé Que Entre La Congregación Hay Personas Que No La Tienen En Buena Estima Y Yo Sé Quienes Son Pero Yo No Siento Rencor No Siento Nada Porque Yo No He Sido Llamado Para Eso Pero Yo Les Digo Hermanos Hermanas Oren Por Mi Esposa Porque Si Yo No Tuviera Una Mujer Como Esa Yo No Les Podría Servir A Ustedes Una Mujer Tremenda Que Le Gusta Echarse Sobre El Dinero De La Iglesia Esa Mujer Hermanos No Es De Ayuda Para El Esposo Que Es Pastor Una Mujer Que Le Da Muchos Problemas Al Pastor No Es Buena Para Que El Pueblo Sea Saludable Y Yo Les Digo Hermanos Oren Por Mi Mujer Porque Muchas Veces Por Las Decisiones Que Yo Hago Que Tengo Que Hacerlas Porque Dios Me Manda Hacerlas Ustedes Me Oyen Que Digo En La Televisión Hermanos Gloria a Dios Tenemos 15 Canales En Estados Unidos Gloria a Dios Tenemos 5 Radios En Centro América Pero Todas Esas Radios Hay Que Pagarlas Y Mi Esposa Es La Que Recoge La Ofrenda De Esta Iglesia Que Tanto Dinero Podemos Levantar Aquí Prácticamente No Es Nada Para El Tamaño De La Deuda Y De Pronto Ella Tiene Que Hacer Un Pago Tenga O No Tenga Porque Hay Que Hacerlo Y De Pronto Yo Hago Decisiones Y De Pronto Por Ahí Satanás Puede Trabajar Y De Pronto Satanás Va Querer Destruir El Matrimonio Pero A Donde Yo Quiero Llevarte Es La Presencia De Dios Cuando Llegue La Lucha Cuando Llegue La Prueba Aunque Satanás Este Dándote Tirones Ahí Para Sacarte Del Camino Del Señor El Señor No Te Soltará El Señor No Te Dejará El Señor No Te Abandonará Escúcheme Y Entiéndame Hermano Aunque El Hombre De Pronto Se Ha Probado En Una Manera Grande Y Terrible El Señor No Le Deja Si es Que Usted Tiene Esos Momentos Hermosos Con El Señor Si es Que Usted Tiene Esos Momentos En Intimidad Con Él Pero Grábese Esto Dios Tiene En Sus Propósitos Tomar Al Hombre Pecador Por Medio De Cristo Y Traerlo A Su Gloria O sea Dios Dijo Voy A Alcanzar A Esta Mujer Y La Voy A Traer A Mi Gloria Pero Yo Soy Dios Soy Espíritu No Me Puedo Acercar En Esta Condición De Espíritu A Ella Porque Yo Soy Puro Y Ella Tiene Pecado En Si No Porque Lo Haya Cometido Pero Porque Adán Y Eva Se Lo Heredaron Ella Tiene Pecado Y Dice Dios Yo Soy Espíritu No Me Puedo Acercar Hacia Ella Porque La Destruyo Mi Santidad La Destruye Pero Entonces Voy A Tomar Una Humanidad Voy A Tomar Una Naturaleza Humana Y En Esa Naturaleza Humana Me Voy A Acercar Y Voy A Convivir Con Ellos Y De Ahí Voy A Ir A La Cruz Y Voy A Morir Por Ellos Y En La Biblia Allá Al Final De Mateo Hay Hay Expresión Donde El Señor Dice Consumado Es Está Hecho Ya Se Hizo Ya Morí Por Ti Ya Se Acabó El Pecado Ya Lo Destruí Ya Hay Entrada La Gloria Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Oiga Que Precioso Es El Señor Cuál Es El Propósito El Propósito De Dios Es Adentrarnos A su Misma Gloria Que Crees Que Movía A esta Mujer Que Está Aquí Que Crees Que Le Movía Ella Ha Estado Batallando Con Una Enfermedad Muy Terrible Y No Ha Fallado A La Iglesia Ha Estado Ahí Que Es Lo Que Le Mueve Porque No Se Está Quejando En Su Casa Porque No Está Metida Allá Con Los Médicos Día Y Noche Que Le Trae Aquí Es La Gloria De Dios Que Se Mueve En Ella Es El Señor Que Le Da Las Fuerzas Y Hermanos Esto Hay que Entenderlo Un Día Nos Vamos A Morir A Mi Dios Me Ha Librado De Muchas Cosas Me Ha Librado De Problemas En La Próstata Me Ha Librado De Problemas Del Colon Me Ha Librado Del Corazón Me Ha Librado Del Estrés Y De Un Montón De Cosas Pero A Poco En Cualquier Momento Cualquiera De Esas Cosas Me Va Matar Porque De Algo Tenemos Que Morir Hasta De Una Gripe Un Día Vamos A Morir Pero Que Precioso Es Que Nosotros Podamos Tener La Experiencia De La Gloria De Dios En Nosotros Y Que En Medio De Cualquier Situación Y Cualquier Condición Usted Pueda Sentir Que Se Abre Camino Pero No Es Usted No Soy Yo Es El Dios Vivo Es El Dios Glorioso Al Que Servimos Y Déjeme Decirle Así Me Esté Muriendo Nada Más Con Que El Señor Me De Un Poquito De Fuerzas Voy A Venir Les Voy A Gritar Que Hay Esperanza En El Señor Y Posiblemente Alguien Diga Porque No Está En Problemas Déjeme Decirle He Pasado Los Últimos Veinte Años De Milagro En Milagro Batallando Con Una Cosa Y Con Otra Pero El Diablo No Me Ha Podido Doblegar Porque El Poder Del Señor Está En Mi Y Lo Que El Señor Quiere De Nosotros Hermano Hermana Es Que Nos Metamos En Su Presencia Es Que Haya Esa Unión En Espíritu Con El Señor Dijo El Señor Mi Oración Es Sean Como Uno Y Que Ese Uno Sea Como Yo Que Estemos Unidos El Y Yo Como Un Solo Hombre Como Cuando Dicen Allá Donde Están Votando Los Que Están Votando Por Los Políticos Dice Hubo Una Victoria Completa Todos Como Un Hombre Como Una Sola Persona Votaron Todos Que Precioso No Dice Cristo Padre En Esa Posición En Esa Condición Humana Dice Padre Que Todos Estos Que He Rescatado Que Todos Estos Que Me Están Siguiendo Que Todos Estos Que Ya Son Míos Porque Dice Cristo Estos Que Están Conmigo Eran Tuyos Y Me Los Diste Que Todos Estos Sean Uno Todos Ellos Como Diciendo Para No Batallar Dígame Una Cosa Si Yo Tuviera Que Sacarlos A Ustedes Y Protegerlos Como Sería Más Fácil Sacarlos A Todos O Sacar A Uno Pues Sacar A Uno Verdad Que Me Diga El Señor Mira Tienes Que Salvar A Todos Estos A Sacarlos De Aquí A Cuidarlos Y Le Digo Señor No Me Podrías No Me Podrías Convertir En Uno Pero Por Que No Pues Es Más Fácil Agárralo De La Mano Llevármelo Conviértemelos Cristo Dijo Padre Que Todos Estos Sean Uno Y Como Yo Morí Por Todos Siendo Uno Solo Que Se Unan Conmigo Acuérdese Que Cristo Es Como La Mano De Dios Hermano Rodríguez Que Está Diciendo Que Dicen Isaías 52 10 Gloria a Dios Oiga Jehová Desnudo Su Santo Brazo Ante Los Ojos De Todas Las Naciones Deténgase Un Poquito Ahí Oiga Cuando Yo Era Un Niñito De Unos Cinco Años Yo Tenía Miedo De Algunas Cosas Y Venía Mi Padre Que Era Chiquitito Pero Cuando Yo Era Un Niño De Cinco Años Creí Que Era Un Gigantón Creí Que Era El Hombre Más Grande Del Mundo Y Cuando Crecí Mi Padre Apenas Me Llegaba Al Homero Pero Yo Lo Veía Como Un Fortachón Y Cuando Yo Tenía Miedo Se Acercaba Y Me Decía Usted No Tiene Por Que Temer Hijo Y Luego Se Subía La Camisa Acá Arriba Y Decía Mire Y Le Hacía Así Se Le Movió Una Bolota Así Aquí Arriba Y Le Decían Allá En Mi Tierra Es El Conejo Mire El Conejo Hijo Si Me Entiende Pues Ahí Dios Enseñó El Conejo Ve Ahí En Isaías 52 10 Oiga Lo Que Dice Jehová Desnudó Su Santo Brazo Se Arremangó La Camisa Ante Los Ojos De Todas Las Naciones Dijo Aquí Hay Poder Aquí Hay Con Que Pelear La Batalla Aquí Hay Jehová Desnudó Su Santo Brazo Ante Los Ojos De Todas Las Naciones Y Mira Lo Que Dice Enseguida Oiga Y Todos Los Confines De La Tierra Todos Los Rincones De La Tierra Verán La Salvación Del Dios Nuestro Ahí Está La Salvación Es En Cristo Por Eso Le decía Cristo Es Como El Brazo De Dios Que Se Extiende Hasta Tomarte A ti Hasta Tomarte A ti Por eso Dios Se Hace Hombre Porque En Esa Manifestación Humana Nos Nos Alcanza Y Si Nos 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 Dejamos Nos Lleva La Gloria Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Hay Victoria En Cristo Hermano Hay Victoria En Cristo Hermana Tenemos Fiesta Porque Estamos En Las Manos Del Señor Estamos En El Poder De Dios Cristo Es Poder De Dios Dele Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Gloria A Dios Como que Ha de Haber Gente Que Ha de Decir Este Viejo Se Arriesga Mucho Hablar De Dios De Esa Manera No Hermanos Perdóneme Ahí Está En La Biblia Dice Dios Desnudo Su Santo Brazo Se Los Mostró A Las Naciones Dijo Miren Aquí Hay Aquí Hay Dicen Aquí Hay Con Que Desnudo Su Santo Brazo Ante Los Ojos De Todas Las Naciones Y Todos Los Confines De La Tierra Verán La Salvación Del Dios Nuestro Y La Salvación Es En Cristo De Manera Que Cuando Dios Se A Nosotros En Cristo Se Está Abriendo Camino Entre Los Poderes De Satanás De Las Tinieblas Acuérdese Y Cristo No vino a Escondidas Delante de Cristo Venía El Heraldo Delante de Cristo Venía El Anunciador Delante Delante Cristo Venía Juan El Bautista Y Venía Gritando Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Arrepiéntanse Porque El Rey De Los Cielos Se Acercado Arrepiéntanse Porque Detrás De Mi Viene Uno Ese Si Es Poderoso Si Creían Que Juan El Bautista Era Poderoso Juan El Bautista Dijo El Que Viene Detrás De Ni Para Apretarle Los Las Agujetas De Los Zapatos Ni Siquiera Puedo Yo Ajustarle El Calzado A Mi Señor Estaba Anunciando A Cristo Que Venía Que Tremendo Y Cristo Llegó Y Una Vez Más Hermanos Les Digo Esto Cuando Se Tengan Que Privar De Algo No Se Quejen Ni De Pronto Digan O Sientan O Piensen Si No Fuera Cristiano Si No Fueras Cristiano Que Quieres Que Te Mande El Señor Allá Donde Estabas Y Te Ponga Peor Dios Puede Hacer Maravillas Tan Grandes Como No Te Imaginas En Cualquier Momento Pero Dios Nos Puede Dejar Abandonados Si Nosotros No Valoramos Lo Que Tenemos Y Yo Les Digo Hermanitos Preciosos Hermanitas Preciosas Para Mi No Hay Otra Otra Cosa Más Importante Que Ustedes Ya Con Mi Bendición Del Señor Ya Con Mi Relación Con El Señor Lo Más Importantes Son Ustedes Hay Cosas Que No Se Pueden Explicar Y Que Suenan Raros Pero Yo Les Digo Yo Perdí Una Familia Por La Obra De Dios No La Perdí Por Pecador No La Perdí Porque Abandoné Al Señor No La Perdí Porque Engañé A Mi Esposa Dios Lo Sabe Dios Lo Sabe Y Yo Me Estaría Jugando Mi Salvación Si Estuviera Diciendo Una Mentira Perdí Una Familia Y Me Dolió Como Usted No Tiene Una Idea Y En Varias Ocasiones El Diablo Ha Estado A Punto Y En Varias Ocasiones El Diablo Ha Estado A Punto De Dañarme Otra Familia Más Y Ha Habido Momentos Que El Diablo Me Ha Dicho Para Que Estás Entreteniéndote Ya Ponte En paz Atiende A tu Familia Te Están Creciendo Los Hijos Se Te Están Yendo Y Yo Digo Mientras Que El Señor No Me Quite El Yugo Yo Voy A Mantenerme Con Él No Hay Otra Y Donde Quiera Que Yo Esté Oye Bien Lo Que Te Digo Hermano Hermana Hablo Con Los Miembros De Esta Iglesia Donde Quiera Que Yo Esté Ore O No Ore Mientras Que Mi Relación Sea Buena Con Dios Dios Te va A Bendecir Porque Tengo Un Trato Con Dios Hay Un Arreglo Con Dios Y Eso Es Estar Al Pendiente De Ti De Que Serviría Que Tuviera Ciertas Horas Orando Por Ti Pero Que En Realidad Fueron Sinvergüenza Y Oye Ahora Que Voy Para México Por Allá Si Donde Quiera Hay Cosas Por Ahí Le Conté A Mi Esposa El Otro Día Le Dije Sabes Que Como Que El Diablo Ya Me Está Acercando El Anzuelo ¿A poco Dice Mi Esposa ¿Cuándo? Hermanos Hace Como Dos Meses Llegué A Guadalajara Y Cuando Llegamos Ahí Donde Está El Que Los Que Checan De La Aduana Iba Una Mujer Delante De Mi Una Mujer Todavía De Buena Edad Presentable La Señora Agradable La Señora Humanamente Hablando Y Pregunta El Aduanal Vienen Los Dos Juntos Y Dijo La Señora Pues Que Más Diera Yo Y Yo Dije A Mi Edad Dijo Que Más Diera Yo Y Ya Le Digo Yo Al Señor No Señor Ella Viene Aparte Yo Vengo Aparte Pasamos Ahí Y Cuando Pasamos Uno Le Presiona Un Botoncito Ahí Para Ver Si Si No Le Van A Revisar Se Le Aparece En Verde Y Usted Pasa Ella Pasó Y Le Presionó Y Le Salió Verde Y Yo Le Presiono Y Me Sale Verde Y Pues Yo Quería Que Se Fuera Adelante Pero Me Mandaron También Y Uno No Puede Entretenerse Allí Ahí Voy Cerca De Ya Para Salir Volte Y Me Dijo Pues Usted Cómo ve Digo Verdad Pero Me Dijo Cómo Ve Cómo Diciendo Pues Usted Dirá Y Ya Cuando Le Dije Yo Pues Yo Veo Bien Y Dijo Pues Yo Ya Estoy Dispuesta Para Lo Que Sea Total Y Le Dije Total Usted Se Va Para Allá Yo Me Voy Para Acá Hermanos Pero La Relación Con Dios Si A ti No Se Te Olvida A Él Tampoco Se Le Olvida Esa Relación Con Dios Esos Momentos Te Comprometen Y Cuando Estás En Algún Peligro Ahí El Señor Te Da La Salida No Hay Cosa Más Gloriosa Que Amar A Dios Y No Hay Cosa Más Gloriosa Hermano Que Lo Puedas Decir Así Pasen Los Días Los Meses Y Los Años Dios Es Real Dios Nos Ha Salvado Dios Nos Ha Rescatado Y Dios Quiere Que Estemos Con Él Por Toda La Eternidad Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Gloria Dios Para El Otro Domingo Si Me Quedo Acá Yo Estoy Esperando Que El Señor Haga Algo Que Me Deje Acá Una Temporada Buena No Le Voy A Quitar Nada A Nadie Al Contrario Les Voy A Dejar Más Herencia Porque El Señor Me Da Gracia Con Una Almita Y Con Otra Y Con Otra Y Ahí Viene Llegando De Una Y De Otra Y Con Menos Acordamos Aquello Está Muy Bonito Si El Señor Me Permite Y Me Quedo Más Tiempo Acá Voy A Traerles Lo Que Falta De Ese Mensaje Es Un Mensaje Bastante Pues No Alcanzamos Más Que Destapar La Olla De La Bendición Luego Seguimos Seguimos Porque Ya Se Cumplió El Tiempo Y Los Voy A Dejar Ir Esta Noche Tengo Servicio Para Los Ni 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 Ni